Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrando las filacterias y alargan los fleucos de sus mantos, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se haga llamar maestro, porque no tiene más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llame padre, porque no tiene sino uno, el Padre Celestial. No se deje llamar tampoco doctores, porque solo tiene un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, empezamos un mes muy bendito, o sea, muy feliz, el mes de nuestra patrona, la Virgen de los 33, ya empezamos con el Día de Todos los Santos, y terminaremos el mes con el inicio de la novena, o sea, mejor diciendo, con el Rosario de la Aurora, y nos preparamos ya para festejar la Inmaculada Concepción de María. Queridos hermanos, este Evangelio de este domingo lo entendemos con la idea del Evangelio del domingo pasado. Jesús, en el domingo pasado, marcaba bien el paso a sus discípulos diciendo que hay un grande y mayor de los mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, y la consecuencia de amar a Dios es amar al prójimo. Hoy, Jesús nos enseña algo muy importante en este proceso, en esta experiencia de amar a Dios, que debemos ser siempre servidores y siempre instrumentos. Miren, para que podamos proclamar el amor de Dios, primero debemos hacer la experiencia de ser amados, y cuando hacemos esa experiencia de ser amados, sí, podemos manifestar este amor de Dios en el mundo. Jesús aquí manifiesta una escena que seguramente en los días actuales puede reflejar en algunas situaciones, que es, muchas veces, que uno tiene un discurso y sus acciones, sus gestos, su vida no corresponde a lo que hablan. Entonces, Jesús hace una advertencia para que podamos profesar la fe en Cristo Señor, o en su resurrección, pero que esta fe profesada, vivida, sea manifestada con nuestra vida. Para que los demás sepan que somos discípulos, que somos cristianos, no es necesario que digamos, o que nos pongamos una vestimenta, con un cartelito diciendo, yo soy católico, yo soy cristiano. No, que nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones manifiesten esto. San Agustín decía algo muy importante, que capaz que debemos guardar mucho en nuestro corazón. San Agustín decía que la palabra tiene una forma, como el verbo se hizo carne en el viviente de María, y esta palabra tiene forma en nuestras acciones. Entonces, ¿cómo voy a manifestar que Dios es amor? Cuando yo correspondo a la palabra que proclamo en mis acciones. Recordemos, por ejemplo, la vida de María, que tanto nos inspira a rezar el Santo Rosario, a meditar la vida, los misterios de la vida de Cristo. María nos apunta siempre a esto, que nuestra vida sea conformada a nuestras palabras, las que proclamamos, las que profesamos y las que creemos. Queridos hermanos, somos invitados en esta semana a hacer una especie de examen de conciencia y averiguar si mi discurso, si mi teoría, si mis palabras corresponden a mis acciones. Y si no corresponden, vamos a intentar corregir un poquitito para que podamos vivir como Jesús dijo el domingo pasado, este amor a Dios con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro ser. Y este amor, a la consecuencia de él, sea amar a nuestros hermanos. Que así sea.